¿Conoces el santo que dio a conocer la historia de la Virgen de Guadalupe? Cada 9 de diciembre se celebra la memoria de San Juan Diego, un santo mexicano que trajo la maravillosa advocación de la Virgen de Guadalupe. La historia dice que un día Juan Diego iba al templo a rezar, cuando la Virgen se le apareció. Al contarle al obispo acerca de su aparición, él se negó rotundo a creerle, por lo cual buscó desmentir a Juan Diego y lo mandó a traer rosas, que para la temporada no era posible encontrar. ¿Cuál fue su sorpresa cuando Juan Diego llegó con un manto lleno de rosas, que al desplegarlo frente a todos los que estaban presentes, estaba impresa la imagen de nuestra morenita? Si te gusta este tipo de contenido, sígueme para más. ¡Bye!